Voy a instalar Seduction Linux, que es una distribución que está basada en Linux Debian. La gran novedad es que ahora trae configurado por defecto el instalador de paquetes Nala, reemplazando o complementando a APT. Entonces, aquí estoy en su página, seduccion.org. Doy clic en Download, Installation Media. Y aquí tenemos versiones con los escritorios KDE Plasma, LXQT, XFCE. Hay también una versión solamente con XORG, es decir, solamente el servidor gráfico, y una versión sin servidor gráfico, es decir, solo con una consola TTY. Estoy descargando Seduction Linux, la versión 22.1, con el entorno de escritorio KDE AMD64. Dice que tiene el nombre clave Masters of War, Maestros de la Guerra. Estoy descargando el archivo .iso, que tiene 3.1 GB. Adicional al archivo .iso, también es bueno descargar, bien sea el archivo que termina en MD5 o el archivo SHADOW56, que son archivos de texto, y es para probar o para verificar que nuestra imagen ISO se haya descargado en forma correcta. El nombre seduccion nos dice o nos da pistas de a qué rama de Linux pertenece, es decir, a qué rama de Linux Debian pertenece. SID, las primeras letras, S-I-D, es decir, que pertenece a la rama inestable de Linux Debian. Debian maneja tres ramas, la rama estable, la rama testing o de pruebas, y la rama inestable. Y esta última rama inestable tiene el nombre clave SID, S-I-D. Y esto es por el niño malvado de la película de Toy Story, SID. Hay otra rama en Linux Debian, también que se llama experimental, que es mucho más arriba de la rama SID. Y también Linux Debian maneja o mantiene una o dos ramas antiguas, es decir, antiguo estable y antiguo, antiguo estable. Ok, terminó la descarga de la imagen ISO, entonces voy a descargar el archivo SHA-256. Abro una consola de comandos, voy hasta descargas, y aquí entonces si doy un cat seduction.shadow56, este valor que aparece aquí es el SHA-256, que empieza por 7.345.19, y si yo doy un SHA-256, zoom al archivo o a la imagen ISO, en unos 10 o 20 segundos, debería aparecer este mismo valor, es decir, el valor del archivo de texto que termina en SHA-256, este valor que lo averigüe con cat, solamente para mostrar el archivo, debe coincidir con el valor que está calculando el comando SHA-256, zoom. Y aquí vemos que coincide, empieza en 7.345, y con eso nos aseguramos que la imagen ISO se descargó en forma correcta, y ahora sí, vamos a crear nuestra máquina virtual de seduction Linux. Seleccionamos seduction Linux, la imagen ISO. Siguiente. Asigno dos CPUs, habilito el EFI, la RAM sería de 2 GB. Voy a dejar un disco duro de 30 GB. Si tuviéramos espacio disponible en el disco duro, podríamos marcar aquí pre-allocate full size. Esto va a hacer que nuestro archivo, que hace las veces de disco duro, tenga efectivamente un espacio de 30 GB. Y esto hace que nuestra máquina virtual se desempeñe mucho mejor. Pero si no tenemos espacio disponible o mucho espacio en el disco duro, podemos no marcar esto. Y entonces, el archivo va a ir agrandando su tamaño a medida que vamos utilizando la máquina virtual. Adicional, entonces, cambio aquí en la memoria de video, le pongo 256 MB. Y doble clic para arrancar la máquina virtual. En este menú de bienvenida, entonces, seleccionamos la ubicación. Estoy en Bogotá. La disposición de teclado sería ES de español. Y la ubicación, español, español de Colombia. Y seleccionamos el boot y damos Enter. Está cargando el escritorio KDE Plasma de Seduction Linux. Ok, lo primero sería entonces configurar el display. Configurar la resolución de la pantalla. La dejaría 1360 x 768. Le doy a aplicar. Ok. Antes de instalarlo, vamos a dar un neopets a ver si es posible. Ok, tendríamos entonces Seduction Debian Bookworm. Tendría un kernel 6.1.1-4. El entorno de escritorio sería KDE Plasma 5.26.4. Y ahora sí vamos a dar instalar el sistema, que es el instalador calamares. Así que la instalación es muy sencilla. Idioma español de España. Siguiente. Las release notes o las notas del lanzamiento. Es la versión 2022.1, que tiene el nombre clave Masters of War, que salió a finales de diciembre de 2022. Y daríamos Siguiente. De nuevo estamos entonces en Bogotá, Colombia. El idioma, el teclado sería en español. Aquí voy a darle Borrar el disco. Podemos seleccionar sin swap, con swap pero sin hibernación, o swap con hibernación, o una swap en archivo, el swap file. Voy a seleccionar swap sin hibernación. Y aquí en el tipo de archivos podemos seleccionar EXT4, VTRFS o XFS. Voy a seguir con el tradicional EXT4. Si quisiéramos, también podríamos cifrar el disco duro. Ok. El nombre sería... Este primer nombre admite espacios. Este segundo nombre... En minúsculas y sin espacios. Vamos a seleccionar la contraseña para nuestro usuario. Y aquí podríamos marcar iniciar sesión automáticamente y utilizar la misma contraseña para la cuenta del administrador. Sin embargo, ya había hecho una prueba anterior y si marcaba esto, desafortunadamente cuando intentaba dar comandos con sudo, me decía que mi usuario no pertenecía al grupo sudo. Así que aquí mejor voy a marcar o a crear una cuenta de administrador. O una... Voy a agregar una contraseña de administrador. Aunque voy a dejar la misma. También podríamos, como dije, marcar iniciar sesión automáticamente, pero voy a dejar las dos opciones desmarcadas. Y damos a instalar. Instalar ahora. Y ya se está instalando Seedduction Linux, que está basado en Linux Debian, en la versión inestable de Linux Debian, de nombre clave Debian Seed. Y tenemos el instalador Calamares, así que tenemos una versión Rolling Release de Linux Debian, la versión inestable y muy fácil de instalar. Ok, termina la instalación. Así que damos hecho. Clic en hecho para que reiniciemos nuestro equipo. O nuestra máquina virtual. Tengo el mouse. Ok, tengo que ingresar el username. Y la contraseña. Y esta animación para ingresar a KDE Plasma, al escritorio KDE Plasma. Ok, en teoría ya está. Solo que ha tomado una resolución demasiado grande para mi pantalla. Ok, voy a ajustar la resolución de pantalla nuevamente. Preferencias. Pantalla, pantalla, pantalla. Tiene 1920 x 1080. Esta aguanta máximo. Vamos a dejarla 1368. 1360 x 768. Y vamos a aplicar. Y mantener. Cerramos. Ok, tenemos SIDDUCTION Linux, que está basado en Linux Debian SID, con un kernel 6.1.1-4, SIDDUCTION AMD64. El entorno de escritorio es KDE Plasma 5.26.4. Y aquí tenemos 966 megas. Como aún no pertenezco al grupo de administradores, no puedo dar comandos con sudo. Pero aquí podría dar un NALA UPDATE. Y luego NALA UPDATE para actualizar mi sistema. Y con esto entonces ya tenemos instalado Linux Debian Inestable en la versión de SIDDUCTION Linux, Linux Debian SID, con el entorno de escritorio KDE Plasma. Tenemos Firefox, LibreOffice, Ocular, Inescape, Flameshot, GMP, XSaint para los escáneres. Ok, tiene bastantes o bastantes aplicaciones. K3B que ya no se utiliza. MPV, perfecto. Ok. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Va a poner un archivo que ya no se utiliza. Gracias por ver el video. Un error con Nala, así que vuelvo a dar el comando con apt, con sudo apt, confiable. Cuando vi el comando con Nala solamente se habían descargado los archivos, no había empezado con la instalación o con la actualización. Así que cerré la ventana y volví a dar sudo apt update y sudo apt upgrade. Como ya se habían descargado los archivos, el sudo apt upgrade empezó directamente a instalar. Había hecho otra prueba instalando Seduction Linux y había utilizado el entorno de escritorio XFCE. En esa primera prueba no le había puesto o no había dejado password para el administrador. Y ahí cuando intenté dar comandos con sudo, con mi usuario normal, decía que mi usuario no pertenecía al grupo sudo. Y tampoco había creado o había asignado una contraseña para el root. Así que tuve que ingresar modificando las opciones del grupo y luego crear o agregarle una contraseña al root. Y después sí pude ingresar a Seduction Linux para dar comandos con su espacio menos. Y luego agregar mi usuario al grupo sudo. Ok, ya se actualizó Seduction Linux. Antes de reiniciarlo voy a dar un comando para que mi usuario pueda dar comandos con sudo. Que sería el, recordar que todavía soy UMI, todavía soy el administrador o el root. Y eso se puede ver porque aquí está la almohadilla. Entonces el comando es UserMode menos A, G mayúscula, sudo y el nombre del usuario. UserMode espacio menos A minúscula, G mayúscula, espacio, sudo, que es el grupo al que debo agregar a mi usuario Linux en casa. Ok, damos un exit, otro exit y reiniciamos para comprobar. Reiniciamos para confirmar o verificar tanto la actualización del sistema como que mi usuario ya pueda dar comandos con sudo. Ok, quedamos entonces con Seduction Linux con un kernel 6.1.3-2. KDE Plasma 5.26.4. Un consumo inicial de 906 megas. Con free menos H, 1 giga. Y vamos a ver si mi usuario. Ok, ya podemos dar comandos administrativos o comandos de sudo con nuestro usuario. Y con eso terminamos entonces la instalación de Seduction Linux basada en Linux Debian SID, Linux Debian Inestable. Con el entorno de escritorio KDE Plasma 5.26.4. Sistema actualizado y apagamos. ¡Listo mi cielo! ¡Listo mi cielo! 173.26.4. Seduction Linux. 181. dysfunctional web. 181.26.4 o���ão. 181. Debatdamas. 181.26.3 ovate. 182.3 oves. 191.26.2. 191.26.3 oves.